Un, dos, tres. Una mano en el manubrio y la otra en el whatsapp. Te la das, te la das. Una mano en el volante y la otra en el whatsapp. Te estampás, te estampás. Te convertís en estampilla o terminás en una silla. Lastimado, rengotuerto o convertido en un recuerdo. Si ya te asparas, si ya te asparas, si ya te asparas. Te la das. ¡Se repite! Una mano en el manubrio y la otra en el whatsapp. Te la das, te la das. Una mano en el volante y la otra en el whatsapp. Te estampás, te estampás. Te convertís en estampilla o terminás en una silla. Lastimado, rengotuerto o convertido en un recuerdo. Si ya te asparas, si ya te asparas, si ya te asparas. Si ya te asparas. ¡Suscríbete! Te ama 보면. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video